Muchachos y muchachas, se me rompió mi trípode, así que ahora tengo que grabar así con el teléfono en la mano, cosa que no me gusta. Así que este video y algunos otros videos durante esta semana serán solamente con voz, así que pueden solo escucharme. Van a hacer podcast. Ustedes díganme en los comentarios si les gusta o si no les gusta. Si este formato de podcast así de solo audio les gusta y tengo visitas, probablemente estaré pensando en sacar dos videos al día. Uno conmigo en pantalla, en formato blog, cuando por fin me llegue mi nuevo trípode, porque de verdad el anterior ya está súper roto y no puedo poner mi teléfono allí. Y bueno, nada, simplemente les quería decir eso. Recuerden, pueden dejar en los comentarios si es que les gustaría que suba más videos de este estilo en formato podcast. La gente anda loca con Taringa y la verdad es que me pone muy feliz porque es una plataforma que como les dije en muchos videos ya me encanta, que ha formado parte de mi juventud, de mi infancia incluso, porque tuve unas cuentas que estuvieron desde el comienzo de Taringa. Y bueno, me alegra bastante, aunque lamentablemente no todo el mundo está haciendo un buen trabajo y por eso en este breve podcast voy a tratar de resumirles las cosas que yo voy a estar haciendo. Esta es mi estrategia para ganar dinero en Taringa. Tienen que entender que si no comprenden de dónde viene el dinero de Taringa o cómo funciona la plataforma o cuáles son las reglas, les recomiendo pasar primero por mi video anterior donde hablamos en profundidad sobre todo eso. Si lo que quieres es ganar dinero y sobre todo si lo que quieres es ganar bastante dinero en esta plataforma, no sabemos cuánto es bastante todavía, pueden ser 100, 200, 300 dólares o 1000 dólares, no sabemos todavía cuánto vamos a ganar mensualmente. Pero si lo que quieres es ganar el máximo posible, pásate por mi video anterior en donde te hablo de las reglas del programa de creadores. Es muy importante porque hay mucha gente rompiendo estas reglas y literalmente van a haber perdido un mes completo. Por si no lo saben, para que no vayan a ver ese video, si no lo quieren ver, Taringa va a pagar una vez al mes. Las personas que tengan más tickers son los que más van a ganar. Sin embargo, si te descubren haciendo sígueme y te sigo, si te descubren teniendo múltiples cuentas, dándote tickers a ti mismo, si te descubren compartiendo ticker por ticker, o sea que lo pidas en una publicación, déjame un ticker y yo paso y te dejo 10 tickers o lo que sea, con eso vas a estar fuera del programa de monetización. Y eso significa que tu cuenta no le va a poder dar tickers a nadie o tus tickers no van a valer nada. No le vas a dar dinero a nadie en absoluto y tampoco te van a poder dar dinero a ti. Quizás no te baneen como tal de la plataforma, aunque probablemente pueda ocurrir. Quizás te dejen seguir compartiendo cosas, quizás te dejen seguir viviendo otro mes dentro de la plataforma, pero no vas a ganar dinero. Entonces no vale la pena que sigas, porque no importa si tienes un millón de tickers, si haces cosas que van en contra de las reglas del programa para creadores, no vas a terminar ganando nada. Entonces, para empezar, si lo que quieres es conocer la mejor forma de ganar dinero en Taringa y la estrategia que yo voy a estar sacando adelante, lo principal que tienes que entender son las reglas del programa para creadores y las reglas generales de Taringa que no son reglas, no son reglas que ni siquiera necesites entender. Simplemente no les robes la identidad a nadie, no publiques pornografía, no compartas cosas ilegales, respeta el copyright, no seas irrespetuoso con el resto de usuarios y ese tipo de cosas que yo creo que son súper lógicas. En fin, vamos a comenzar con mi estrategia y quiero dejar muy en claro que esta es mi estrategia y no significa que todo el mundo tenga que tener esta misma estrategia. No significa que yo conozca absolutamente todo de Taringa, el funcionamiento o cómo van a tomar ellos absolutamente todo lo que compartas. Quiero dejarlo claro. Dicho esto, el día de mañana voy a estar teniendo una llamada con una persona encargada del equipo de creadores de Taringa. Es una persona que sabe a dónde va la aplicación. Le voy a hacer algunas preguntas. Voy a estar viendo, por ejemplo, cuánto creen ellos que se podrá ganar mensualmente y yo esta semana cuando vuelva a tener un trípode voy a estar sacando un video muchísimo mejor editado y mucho más explicativo sobre cómo va a ser esta aplicación en el futuro y qué es lo que realmente objetivamente, sinceramente podemos esperar de ello. Así que espero que estén suscritos y que tengan activas las notificaciones para que puedan ver ese video, porque yo la verdad le tengo muchísimas ganas a esta plataforma y considero que tiene un potencial enorme. Dicho esto, mi estrategia. Mi estrategia viene de muchos años de experiencia en diferentes plataformas de este estilo. Los que me siguen de hace mucho tiempo, los que me hayan seguido en la época de Noise.cash, que fue una plataforma donde sacamos muchísimo dinero. Yo me ganaba hasta 20 dólares al día en esta red social. Pues allí las reglas eran muy similares a las de Taringa con algunas diferencias en cuanto al sistema de pagos, pero era básicamente lo mismo. No te permitían hacer sígueme y te sigo. No te permitían intercambiar dinero por dinero porque el dinero no era tuyo. En fin, cosas lógicas. Sin embargo, yo tenía una estrategia que a mí me funcionó. La primera cosa, obviamente, es respetar las reglas. La segunda es compartir solo contenido original. Yo prácticamente todas las imágenes que yo subía en Noise eran 100% originales. Es decir, yo tomaba las imágenes con mi teléfono celular o tomaba las imágenes y las editaba y les agregaba diseños. Estos eran algo totalmente mío. Era algo que no ibas a encontrar en Google, que no ibas a encontrar en ningún lado. Segundo, en mi estrategia, yo trataba de postear por lo menos tres veces al día, máximo cinco veces al día, dependiendo de cómo lloviera las interacciones. Esto dependerá completamente de ti. Esto comprenderás que depende de cada persona porque, por ejemplo, si yo estoy en Taringa y publico cinco veces y las cinco veces me va bien, yo puedo ir publicando más. Si yo publico diez veces y las diez veces me va bien, yo puedo ir publicando más. Siempre que el contenido sea original y aporte algo a la plataforma, no vas a tener ningún problema. No te van a tildar de spammer, ni de abusador, ni de nada, porque es una red social libre donde tú puedes publicar cuantas veces tú quieras, siempre que no rompas las reglas. Entonces, siempre que no rompas las reglas y el contenido sea de calidad, que esté por lo menos fundamentado en algo. O sea, no es que vas a tomarle una foto a una arepa y vas a compartir la arepa sola, sino que puedes compartir la receta o contar una historia de la primera arepa que te comiste. O sea, espero que me estén entendiendo, que aporten algo de valor. Siempre que hagan eso, pueden publicar cuantas veces ustedes quieran hasta que cada uno de ustedes vea que ya es suficiente o que se están quedando secos. Yo en Taringa voy a publicar lo mismo que en Noize, tres publicaciones al día. Máximo cinco publicaciones al día máximo. Y también voy a estar tratando de responder comentarios porque es muy importante hacer comunidades. Es responder a todos los comentarios que me dejen. Es también yo seguir personas que me interesen y dejarles comentarios a ellos. Empezar a leer durante el día. Lamentablemente yo no puedo leerlos a todos o responderles a todos porque recuerden que también tengo que responder comentarios en mi canal de YouTube. Y también tengo que hacer mis videos y editar. Entonces yo realmente no tengo todo el día para dedicarle a Taringa. Pero pues hay que hacer lo posible de eso, de utilizar la red social como lo que es una red social totalmente libre, por así decirlo. Una red social en donde el dinero tiene que ser algo aparte. El dinero viene cuando haces amistades. El dinero viene cuando empiezas a compartir contenido de calidad. Entre otro montón de cositas súper pequeñitas que van sumando. No es difícil. Con este sistema de Taringa no es difícil ganar dinero. No es difícil ganar dinero si haces las cosas bien. Simplemente no te preocupes. No rompas reglas. Y trata de entender el funcionamiento de la plataforma y entender que las personas que van a velar por la seguridad de la plataforma no necesariamente van a comprender tu contexto. Por ejemplo, en Noise teníamos el problema del sígueme y te sigo. Teníamos el problema de que si tú le dabas muchos votos a la misma persona, el sistema analizaba que tú estabas regalándole el dinero a algún conocido o que tú tenías multicuentas, etcétera, etcétera. Esto puede llegar a ocurrir en Taringa. Yo voy a estar preguntando cómo van a trabajar todo esto. Lo voy a estar preguntando mañana. Pero si tú sigues, por ejemplo, a 50 personas y da la casualidad que esas 50 personas te siguen a ti de regreso, es muy probable que algún miembro del staff de Taringa diga esta persona está haciendo sígueme y te sigo. Esta persona está siguiendo a todo el mundo a lo loco esperando que lo sigan de regreso. Esta persona vio que todos estos que están aquí le dieron tickers y él se fue a devolverles los tickers. Esto no te va a hacer bien. Vas a crear una comunidad tóxica, una comunidad a la que no le importa tu contenido, simplemente está intercambiando tickers contigo y una comunidad que al final de mes te va a hacer quedar muy mal delante de los algoritmos o los robots o el staff de Taringa que se ponga a revisar las publicaciones. Entonces no hagas eso. De hecho, si lo que quieres es mejorar ante el staff de Taringa que la gente sepa que eres un creador de verdad, un creador valioso para la plataforma, comparte contenido original, haz una vida saludable dentro de la plataforma y también dedícate a denunciar a la gente que rompe las reglas. Cada vez que tú veas una publicación de una persona pidiendo tickers o haciendo el sígueme y te sigo y todo este montón de cosas o compartiendo pornografía, etcétera. Simplemente denúncialos porque esto le ayudará a tu cuenta. No tengas miedo. Nadie va a saber que tú estás denunciando a nadie. Si ves que hay una cuenta que no te gusta porque comparte puras estupideces, bloquealos. No te preocupes por eso. Nadie va a saberlo. Y realmente no importa. No importa. No te preocupes si una persona tiene 10 mil millones de tickers. Si lo está haciendo de forma fraudulenta al finalizar el mes, esa persona no va a ganar nada en absoluto. Solo habrá perdido su mes entero haciendo trampa para nada. Así que enfócate en tu contenido y nada más. Eso es lo que yo voy a hacer. Enfocarme en mi contenido. Al final de mes, si Taringa utiliza un algoritmo para averiguar quiénes son los que estuvieron haciendo, sígueme y te sigo o compartiendo tickers entre ellos, eliminan todas esas cuentas. Las pocas personas que queremos, aunque nos hayamos ganado solo 100 tickers, nada más vamos a recibir dinero de parte del fondo de Taringa. Entonces simplemente nos enfocamos en eso y con eso va a ser más que suficiente para ganar dinero en Taringa. Esta es la estrategia que yo voy a estar siguiendo. Por favor, déjame en la sección de comentarios qué es lo que piensas al respecto. Déjame algunas dudas, preguntas. Si tienes algunas ideas para el futuro de Taringa, las puedes dejar también en la sección de comentarios para yo mencionarlo mañana en esa entrevista que voy a tener con el personal de Taringa. Y bueno, sin mucho más que decir, espero que te haya gustado este podcast. Bye, bye.